Y confiamos, es una persona natural, ¿no? Que no tiene temor de Dios. Y él explica el peligro, el inmenso peligro de darle a los niños móviles, tablet. Estamos abriéndole a los niños una ventana muy grande para la perdición para ellos. Y él dice, si te has escuchado, es que somos tonto. ¿Sí escucharon aquel? Él está hablando para las personas seculares, para las más personas. Es que somos tontos. ¿Cómo le vamos a dar tremenda herramienta a los niños? Cuando los niños no tienen todavía la suficiente capacidad para poder manejar un móvil. Cuando un móvil tiene internet, se abre una ventana inmensa. Una ventana inmensa donde ellos pueden navegar con muchísimas cosas que uno muchas veces no tiene el control de ellos. Entonces, queríamos nosotros proyectarles eso para que ustedes sepan, para los padres. El Señor nos ha dado una enorme bendición de ser padres. Y un niño, un niño tiene que ser protegido por los padres. Si nosotros nos damos cuenta, lo que demanda ser padres, no solamente darle de comer, no solamente darle el vestido. No, hay que enseñarles lo que dice la Palabra de Dios. Que enseñemos a nuestros hijos la Palabra de Dios. Hoy en día, nosotros tenemos muchas veces, no sabemos qué es lo que le enseñan en los colegios. No sabemos, hermanos. Y dentro del colegio, como están las cosas ahora, en estos momentos, en la actualidad, es solamente salir y inculca al no temor a Dios. Hacer todo lo contrario a lo que dice la Palabra de Dios. Y por eso vemos niños frustrados, niños con una conducta indesiable. Indesiable, por eso vemos niños que no tienen respeto a los padres. Pero ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dado la educación, se lo hemos dado o se la hemos totalmente dado allá en los colegios. Pero nosotros necesitamos dentro de casa enseñarles la Palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se perderá nada. ¿Amén? Entonces necesitamos, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de nuestros hijos. Nuestros hijos se pueden estar perdiendo y dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una base en la casa, no hay una responsabilidad. Uno dice, yo con tal de darle el alimento, darle la vestimenta, ponerle un buen colegio. Eso no, nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tener, miren, con los móviles, lo que decía es, es una droga, dice este juez. Y manda un comunicado a todos, es una droga, adictivo. Y eso se ve. Dentro de la iglesia, uno ya se da cuenta, no solamente los jóvenes, están los mayores. Los adultos, le ha quitado, le ha quitado el móvil, incluso su relación con Dios. Ese momento especial de venir a adorar, de venir a glorificar, de venir a exaltar el nombre de Dios. Porque ya hay una adicción, incluso de los padres. Entonces necesitamos, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta eso. Y no dejemos que nuestra vida...